Para mí, venir aquí es mirar a los ojos a los ciudadanos, es decirles a la cara lo que nosotros queremos para Baja California. Este foro no es un foro oficial y eso nos entusiasma a quienes somos partidarios de la necesaria, de la indispensable participación de los ciudadanos en los distintos espacios públicos. La presencia de cada uno de mis compañeros candidatos es la expresión de que núcleos importantes, los segmentos más importantes de la sociedad bajacaliforniana, estamos dispuestos a debatir ampliamente sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestro porvenir, con nuestro futuro. Que lo que hoy Baja California necesita es una persona que con su liderazgo nos reúna a todos para la solución de nuestros problemas. El rival que tenemos a vencer es la apatía, la indiferencia de participar en los eventos públicos, de dar un paso adelante para ser candidato ciudadano, ser candidato de un partido, ser militante de un partido, pero sumarse al esfuerzo de mejorar nuestro entorno en Baja California.